Música Muy pero muy buenos días Dios los bendiga a todos los que están en esta mañana conectándose a todos los que están en este monte de oración bendiciones, aquí estamos yo quería compartir con todos ustedes una palabra profética que hemos recibido de nuestro apóstol ministerial el padre espiritual de nuestro apóstol el padre ministerial de nuestra casa él envió una profecía que Dios le habló para este día especial día 7 del mes 8 para quien lo quiera recibir yo quiero que abras tus oídos hoy que abras tus oídos espirituales para que puedas recibir esta palabra mientras escribo como profeta mayor tengo una visión divina muy clara para muchas personas de y en diferentes partes del continente esta es la visión del espíritu pude mirar en los cielos una enorme jaula abierta de palomas blancas que eran sueltas en los aires y estaban volando veloz y feliz hacia diferentes países regiones, ciudades y casas específicas las palomas eran palomas mensajeras y tenían en su pico una pequeña hoja de olivo con un mensaje el tiempo de la prueba para ti se termina pesado ha sido en balanza y tu fidelidad y tu perseverancia fueron medidas por el eterno y fuiste hallado con él peso suficiente para una nueva y pronta promoción y bendición de lo alto prepárate porque la paloma tenía la orden de visitar tu casa prepárate porque la bendición de este día 7 de plenitud del mes 8 de nuevo comienzo te alcanzarán donde quiera que vayas señala te serán señales te serán dadas hoy de que tu nueva y mejor temporada está comenzando a partir de este día 7 del mes 8 el que tenga oídos para oír que oiga lo que el espíritu santo dice envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra entonces le extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que tenía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y esperó aún otros 7 días y envió la paloma la cual no volvió ya más a él Génesis 8 8 Gloria a Dios al 12 esta es la palabra profética para nosotros en esta mañana la visión que tuvo nuestro apóstol el apóstol Ronnie la palabra que fue soltada para este día específico de una visitación que Dios tiene preparada para tu casa para tu familia el monte de oración tiene la particularidad en esta versión a través del facebook a través de las redes sociales de poder llegar a tu casa y cuando la palabra de Dios se mete en nuestra en nuestra casa cuando la palabra profética comienza a declarar lo que ha de venir lo que ha de pasar en nuestra vida es para marcar un nuevo tiempo pues para tener las señales de que Dios está haciendo algo diferente se te va a manifestar en este día las señales de Dios hay un mensaje que Dios quiere acercarse acercarte hay un mensaje que directamente desde el cielo para tu vida para tu familia marcándote un nuevo tiempo una nueva temporada yo creo en esta mañana en el poder sobrenatural de Dios que Dios quiere intervenir en esta hora en cosas que estabas esperando en cosas que después de tanto de tanta prueba de tanto sufrimiento después de haber pasado un periodo de oración necesitando una confirmación vas a tener la palabra justa de parte de Dios Dios va a hablar de alguna manera a tu vida para que tengas la evidencia para que sepas lo que el cielo está declarando sobre tu vida y yo creo en esta mañana que esas pruebas ese ese mensaje que estás necesitando el Señor lo va a hacer llegar a tu vida y específicamente ahí en tu casa te va a visitar el Señor específicamente ahí donde moras ahí donde está tu familia ahí donde has padecido ahí donde has peleado con con espíritus donde has peleado con enfermedades donde has peleado con problemas económicos vas a recibir una confirmación de parte de Dios Dios va a hablar claramente a tu vida para que puedas entender el tiempo y la temporada que estamos viviendo Gloria a Dios lo que decía en Génesis 8 cuando Noé entendió el nuevo tiempo que le esperaba fue a través de una paloma fue a través de recibir una pequeña señal esa hoja en el pico que traía la paloma estaba marcando un nuevo tiempo estaba mostrando una luz de esperanza le estaba mostrando que Dios no había terminado que Dios está aleluya deseoso de hacer cosas nuevas y yo siento en esta mañana que hay hombres y mujeres que están en este monte de oración que van a tener una confirmación que el Espíritu Santo de Dios en este día 7 día de plenitud viene el poder de Dios sobre tu vida para declarar una palabra para hablarte de lo que está escrito en la eternidad que Dios va a hacer con tu vida y tu familia créelo en esta mañana gloria a Dios porque lo estamos creyendo somos hombres y mujeres proféticos somos hombres y mujeres que nos adelantamos a los tiempos y necesitamos una pequeña muestra necesitamos solamente por la fe creer que esta es la confirmación de que algo grande viene a nuestra vida de que estamos entrando en el mejor tiempo en la mejor temporada que hemos sido probados que hemos atravesado el diluvio que hemos atravesado las pruebas más grandes y que hemos salido aprobados que el Padre nos ha dado la veña nos ha dado la bendición y esas señales se van a manifestar en tu vida y en tu familia gloria a Dios vamos a a unirnos en esta mañana y vamos a orar gloria a Dios porque algo tremendo se viene algo sobrenatural el Señor está haciendo gloria a Dios con aquellos que le estamos creyendo yo no sé lo que ha pasado en tu vida cuántas luchas cuántas pruebas has tenido que superar en este tiempo pero no importa cuánto haya sido tu aflicción sabemos que viene un día de término viene un día donde la plenitud de Dios te alcanza donde la palabra profética va a producir algo en tu vida va a producir la fe la esperanza para saber que Dios está obrando que Dios está en el asunto que Dios está poniendo su mano sobre tu vida y sobre tu familia aleluya vamos a ponernos de acuerdo en esta mañana en este día 7 día de nuevos comienzos día de plenitud día de escuchar la voz de Dios día hermano profético donde Dios va a confirmar sobre tu vida lo que Él está diciendo lo que Él está hablando lo que Él tiene nuevo para todos nosotros así que nos unimos en oración querido Padre Celestial creemos en esta mañana Señor en la unción que tú le has dado al profeta Ronnie Chávez Señor para soltar una palabra sobre este día Señor y yo la recibo en esta mañana Señor y la comparto con aquellos proféticos con aquellos que están en esta mañana haciendo el monte de oración Padre imparto esta palabra tiempo de cumplimiento tiempo donde se termina todo lo malo donde comienza una nueva temporada un nuevo tiempo de bendición Padre para la familia Señor donde tú vas a visitar cada hogar Señor cada familia representada en esta mañana donde estén escuchando donde estén orando donde estén clamando Señor se meta esa paloma Señor con el mensaje Señor símbolo de tu Espíritu Santo símbolo de tu palabra profética dando la esperanza Señor para aquellos que no están viendo Señor con claridad lo que viene lo que ha de venir Señor revelate en esta hora y puedan ver Señor la confirmación de que tú estás obrando de que tú has comenzado una obra tan maravillosa que en estos días se va a manifestar Señor que veremos tu gloria Señor que veremos un tiempo sobrenatural el tiempo que vivió Noé el tiempo de apertura el tiempo de conquista el tiempo de tomar la tierra de tomar el nuevo territorio Señor el tiempo Señor para disfrutar de todas tus bendiciones Padre declaro en esta mañana Señor una nueva temporada declaro en este día siete del mes ocho un día de plenitud un día de apertura un día de escuchar tu voz Señor de tener la confirmación de que tú Señor estás abriendo una puerta que tú estás haciendo algo diferente que se va a manifestar en nuestra vida Señor danos señales danos Señor esa palabra que estamos necesitando en esta mañana Padre yo profetizo en esta hora Señor sobre aquellos que reciban esta palabra Señor un tiempo de confirmación un tiempo Señor de apertura un tiempo Señor de ver tu mano poderosa a favor de tus hijos Señor de que tú no los abandonas de que tú estás Señor en medio de la prueba pero también nos das Señor la certeza de que la nueva temporada será lo mejor que hemos atravesado fielmente Señor a través de la prueba de la lucha pero tú nos pones Señor sobre una roca tú nos elevas a un nivel de fe aún mayor vamos creen esta mañana el Espíritu de Dios te va a visitar ahí en tu casa el Espíritu de Dios va a traer una confirmación en esta mañana de que Él está haciendo algo sobrenatural que se va a manifestar sobre tu vida sobre tu familia Aleluya que algo nuevo viene para la gloria de tu nombre Jesús yo suelto la palabra Señor de este día 7 de agosto Señor y confirmo para muchos Señor que están en este monte de oración que todo tiempo negativo se termina que viene un tiempo sobrenatural un tiempo de esperanza de nuevos comienzos para la gloria de tu nombre Padre lo declaramos en el nombre maravilloso de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios alguien que celebre en esta mañana Aleluya la bendición de Dios un nuevo comienzo la revelación de lo nuevo que Dios va a ser te va a visitar el Señor vamos a abrir las ventanas espirituales para recibir lo que el Padre tiene para tu vida vamos cree en esta mañana que la confirmación lo que necesitabas escuchar ya lo escuchaste que Dios te va a visitar en tu casa toda la bendición de Dios nos vemos en el templo y aquellos que están en otros países se parte de este avivamiento se parte de lo que Dios está haciendo sé fiel porque Dios es fiel toda la bendición de Dios bendiciones no te olvides que un día Él dio la vida por mí y por vos hay que estar en su palma hay que estar junto a Él hay que llevarlo en el alma hay que vivir en fe conmá 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 y conmá ¡Gracias!